Bien, por otra parte, las autoridades de la Conred indicaron también que van a continuar las lluvias. Esto es producto de un sistema de baja presión que está afectando a nuestro país. En relación al tema de las lluvias, y es que conocemos que la temporada lluviosa continuará y por supuesto se seguirán generando afecciones. Por ejemplo, ya conocemos respecto a los derrumbes, daños en la red vial y entre otros eventos. De la lluvia sabemos que va a seguir lloviendo como parte de la temporada de invierno. Correcto. Es importante que mencionemos algo, y es que el INSIBUME ya lo ha dado también a informar. Octubre se caracteriza por ser el mes más lluvioso. Sin embargo, también es probable que tengamos a partir de esta primera quincena una reducción en las lluvias. Esto también debido a los frentes fríos que van a ingresar al país. Pero no significa que la época de lluvias terminó. Así que es muy importante que en casa siempre nos mantengamos informados, sobre todo preparados. Durante esta época de lluvias hemos atendido más de 2.200 incidentes. Como tú bien mencionabas, la mayoría ha sido por inundaciones. Y a causa de estas inundaciones se da saturación de suelo y esto está causando derrumbes. Así que también es muy importante que si no tenemos que salir, si no es muy necesario movilizarnos en vehículos, por favor, pues no lo hagamos. Es mejor quedarse en casa para no arriesgarse. Y si estamos en carretera, es importante también que manejemos con mucha precaución, que tengamos una distancia suficiente con el otro vehículo e igualmente el de atrás tenga una distancia con nosotros y que estemos siempre pendientes de nuestro entorno. Pendientes si tenemos alguna montaña donde vayamos pasando, porque en cualquier momento esto se puede derrumbar o bien incluso puede haber una caída de árbol. Y sobre todo, si algo sucede, por favor, den aviso a las autoridades o al 119 de la Conred.